Yo interpreto al personaje de Maca y bueno, es una tipa que es... Quizás es la que más odio, rabia tiene dentro y es la que más lo vuelca, digamos, con el personaje de Laura. Claudia era obesa también, era la mejor amiga de Sara y ahora volvé al pueblo con una nueva imagen y un nuevo objetivo en la vida que es encajar. Rocío es una persona que le encanta la vida, le encanta pasárselo súper bien y es muy inconsciente de lo que hace. Yo creo que es una relación bastante tóxica, la que ejerce Maca hacia sus amigas.